Llegaron con la chiquita Aquí todos a bailar y bailando al Geschicko Hasta decir ya no más, ya no más, ya no más No 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 lo estoy希 para repetir Está muy sabrosito y yo no me quiero ir Y así no más, así no más, un potato este robo Y otro para atrás, y así no más, ahí y así no más Un potato este robo Y otro para atrás No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 Yo soy el que me pasa con las noches Yo soy el que me gana en tu barrio Yo soy el que te vive en la ventana Yo soy el que me amaña los brazos Yo soy el que me pasa con las noches Yo soy el que me dice siempre bien Con caminos, con el mar, con las noches Con las noches, con las noches, con las noches Con las noches, con las noches, con las noches Y si me gana en tu barrio Yo te esperaba un beso Me dices que ya no has perdido Yo soy el que me dice siempre bien Yo soy el que me dice siempre bien Yo te quiero un beso Me dice un beso que no perdido Yo soy el que me dice siempre bien Yo soy el que me da en tu barrio Yo soy el que me da en tu barrio Yo soy el que me dice Yo soy el que me dice siempre y yo ¡Suscríbete! 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 De los besos que guardé para ti Su corazón y cariño Te lloro en el amor De la amoración que vive en mi corazón De testigo, cabalga De flecha enamorada De cumplir un hermano De los besos amantes Que guarda sentirás el amor Sentirás que utilicen las cosas en bolsas Que toquen el amor Si no quieres estar solo Dario besos a vos Te lloro en mi corazón Bueno mamás Andamos buscando a Rosita, compadre Te mandaron a Rosita Te mandaron a Rosita Para que nunca tú te olvides de mí Cada vez me lo mando Y me está lo de ese que guardé para ti Su corazón y cariño Te lloro es el amor Te lloro en el amor A ti, su corazón Te lloro en yo En el amor Te lloro enamorada De cumplir un menor Te doro de sola Te lloro en la madera Mucha admiración y cariño Sentirás que te dicen, tus cosas hermosas, tu amor y tu amor Si no quieres estar solo, dale un beso a esta noche, dale un beso Y seguimos buscando a Rosita por su entusión Y bueno, amigos ¡Vamos! Vamos a hacer una rosa, córrela en el jardín, para que tú lo vienes de ti Que no te hagas nada más, yo te invito a un beso que va a ser para ti La razón y el cariño, la lluvia es el amor, pero no hay ilusión, cálida en mi corazón Vente, esta y otra bata, esta enamorada, recupido, me mando Esa rosa es la barra, no te invito a una sentida del amor Sentirás que te dicen, tus cosas hermosas, tu amor son de amor Decirás que te dicen, tus cosas hermosas, tu amor son de amor Bueno, más, ya nos vamos y no encontramos a Rosita No, es una chilla que no está Dale, dale 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!